de la zona, el licenciado Carlos Flores Calderón, presidente del Consejo Estatal. ¡Buenos aplausos! También está presente Luis Donaldo Camacho Merino, delegado estatal de Jóvenes de Movimiento. ¡Buenos aplausos a los jóvenes! ¡Que se escuche esa algarabía, que se escuche ese ánimo de la gente de Isla que recibe a sus elementos de movimiento ciudadano, el Movimiento Naranja! Y no podría faltar, esta tarde también, nos acompaña nuestro amigo, nuestro regidor, Gonzalo Sánchez Hernández, delegado, regidor del Movimiento Ciudadano. Y que, por supuesto, en unos momentos más, tomará protesta como presidenta de la Comisión Operativa Municipal. Y no podría faltar también el anfitrión, quien muy amablemente ha prestado estas instalaciones en nombre de los ganaderos de Isla. Me refiero al ingeniero Ramón Martínez Terefón de las Caldas. ¡Buenos aplausos! ¡Y arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡A ver esas banderas nuevamente! ¡Banderas arriba! ¡El Movimiento Naranja está presente en este día! ¡Buenos miren, vaccinated y crypto ciudadanos! Y bien, queridos amigos, vamos a pasar a lo que es el evento, el protocolo de lo que será la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal de Isla. por lo que voy a ceder el uso de la voz al licenciado Sergio Gil Rurán coordinador estatal de gobierno ciudadano para que tome la protesta a ver a ver, esperaba indicaciones porque aquí tengo un orden y que se ven las banderas arriba señores, fuerza fuerza en este momento y todo el mundo apoyando en este momento día especial, inolvidable para todos y cada uno de nosotros con este gran movimiento señores continuamos a ver, vamos a retomar estamos en vivo, mis queridos amigos y todo el evento en vivo conlleva precisamente fallas técnicas y todo esto y bueno, vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Selene Unciaga quien va a dar la bienvenida a todos los presentes con un aplauso por favor, que estén las banderas naranjas que se sientan la oleada naranja en Isla la verdad es que estoy muy agradecida gracias por su presencia gracias a todos ustedes mi gente isleña la verdad es que bueno como ciudadanos tenemos un deber tenemos que cumplir tenemos una democracia y por eso hoy estamos aquí para rescatar lo importante para rescatar lo que tenemos que hacer los ciudadanos que es luchar por quien nos rija por quien nos lleve adelante por quien lleve la cabeza así que el aplauso para todos ustedes por estar aquí esta tarde el aplauso pues este evento no es solamente importante para mí es importante también para todos ustedes y para mis compañeros que hoy formarán parte de la Comisión Municipal Operativa de Movimiento Ciudadano gracias también a todos ustedes por estar aquí esta tarde sean bienvenidos aplauso compañeros aplausos voy a decir como cuando manto aquí es cuando se aplaude aplausos y pues sin más preámbulo yo quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta toma de protesta porque bueno isla ya tiene oleada naranja isla ya tiene mujeres y hombres de naranja isla ya tiene quien lo defienda Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja ya está aquí el aplauso para ustedes y sean todos bienvenidos bien un segundo aplauso para la maestra Selena Dulciaga un poquito más su volumen que no sea mejor volumen ¿verdad? y bien vamos a pedir a las siguientes personas que sean tan amables de pasar al frente porque se llevará a cabo la toma de protesta ahora sí a cargo del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Sergio Gilrulan a ver vamos a pedirle a Gonzalo Sánchez Hernández Regidor Ciudadano obviamente ya está ahí en el presidio a la maestra María Selena Dulciaga Rendón quien será secretaria de Acuerdos a Nelly del Pilar Elvira Lázaro el coordinador de Jóvenes a Nelly de Salud Gonzalo Gonzalo doctora a nuestra doctora a nuestra amiga Ramelis Somoano Garduño coordinadora de mujeres adelante a nuestro amigo José Adolfo Ramírez de la Comisión de Deportes que se fuerte aplauso que no hace que pierda su ánimo queridos amigos a José Otoniel Alexandre Baitán de Prensa a Elsa Amador de Contraloría a Beatriz Díaz Cortés enlace social a José Enrique Rodríguez Martínez de Zona Rural a nuestro amigo Sergio Aguirre Hernández de Tartajeros a Omar Mortero Moreno de la comunidad Léxico Gay a Samanta Sáenz de Baca de Universitarios o a los jóvenes de Movimiento Naranja a Eduardo Aguírez Ramírez de Emprendedores a Omar con su fábrica que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene un saludo y bien queridos amigos voy a ceder el uso de la voz a el licenciado Sergio Gil Blanc para que tome protesta a este nuevo comité de la Comisión Operativa Municipal en este municipio de Isla muy buenas muy buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo andamos? que se ve la alegría la felicidad ustedes vienen a acompañar a sus amigos a sus compañeros a las y los que van a dar la cara eso se trata el movimiento de la alegría no se trata de seguir acartonados eso que nos pasó hace ratito con el micrófono es justo lo que buscamos que se note que es genuino que se note que es espontáneo y no que está escrito ya de partido viejo y apestoso queremos cosas nuevas de eso se tiene que tratar este ejercicio donde hombres y mujeres deciden dar la cara porque justo eso se trata todos nosotros hacemos ciudadanía todos los días construimos hacemos amigos creamos relaciones ayudamos a uno o al otro pero a ellos ellos que ustedes ven acá que van a tomar protesta van a tener que de manera colectiva platicar hablar y pensar que es lo mejor que le puede pasar a Isla a ellos les toca no nada más representar al movimiento ciudadano sino hacer un trabajo completo para generar comunidad generar unión y sobre todo generar un proyecto de largo aliento que le permita a esta capital del mundo de la piña porque si aunque digan que Fahuay la piña viene de acá para que no le digan a los gringos la piña colada es la misma a esta puede que sigamos platicando pues aunque sea un evento de amigos de compañeros y de seres queridos también asumen la responsabilidad formal de dar la cara de estar presentes y de responderle no nada más a movimiento ciudadano sino ustedes le van a responder a los que hoy nos acompañaron y a este gran municipio de Isla y por eso yo les quiero preguntar a ustedes mujeres y hombres libres de Isla si están dispuestos a defender la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del estado de Veracruz así como las leyes que de ambas emanan la declaración de principios programa de acción estatutos y carta de identidad de movimiento ciudadano protestan enhorabuena y muchas felicidades que están produciendo de Isla ahora le quiero pedir a las y los integrantes que pasen de este lado y que nuestro futuro coordinador se quede aquí porque en todo gran equipo hay consenso hay debates y hay diálogos pero siempre hay una persona siempre hay alguien que tiene que tomar la decisión de que es lo mejor para el municipio en este caso nuestro compañero Gonzalo le va a tocar así que le pido de favor a todos los asistentes si se ponen de pie le pido de favor a nuestro amigo Carlos Flores me acompaña a la doctora de protesta y a nuestro elevado nacional Luis Carbonell compañero Gonzalo ¿está usted dispuesto a defender a Isla a defender la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a defender la constitución de Veracruz y las leyes que de ambas semanas la declaración de principios el programa de acción los estatutos la carta de identidad de movimiento ciudadano pero sobre todas las cosas a defender a los hombres y mujeres libres de Isla ¿está dispuesto y protesta? Muchas felicidades enhorabuena ya para el bien de Isla bien amigos a ver ese fuerte aplauso de nuestra gente fuerte y último aplauso para este nuevo comité aquí en Isla Veracruz y bien a continuación a continuación será entrega de los nombramientos a quienes han tomado protesta en este día y bueno vamos a pedirle a Gonzalo Sánchez que reciba en manos de el licenciado Sergio Gil Ruyan recibe su nombramiento y la foto para los medios por allá ese aplauso ¿qué pasó mi gente? con ese aplauso el nombramiento es el documento que oficializa el cargo de esta persona entonces ese fuerte aplauso nuevamente vamos a pedirle a María Selena Lucía Garrentón que pase por su nombramiento también a mí de Pilar de Pilar el tira Lázaro de los jóvenes que pase por favor por su nombramiento a la doctora Anelda Orozco Jacobo por favor pasen por su nombramiento a la doctora Anelda Bernice Juan Garduño vamos a ir a la escuela así rapidita como cuando entregamos los conocimientos a los de Lázaro a José Cuitláguas Pérez Méndez el maestro Méndez aquí enfrente por favor gracias maestro muy agradecido Adolfo Mora Ramírez también que pase por favor reportistas docentes a José Daniel Alexandre Gaitán de Prensa ya tiene que empezar a generar la nota del día a Elsa a José a José enrique Rodríguez Martínez de Zona Rual nuestro amigo también de los medios de comunicación a Ezequiel a Ezequiel Aguiro Hernández de Santa Blanqueros a nuestra amiga que representa a los pueblos indígenas a nuestra amiga Lucidel Ortega Estrada Muchos aplausos a la vecina además que el grupo de Mujer Bonita allá en Portadero a Omar Morteo por favor que pase a Samanta a Samanta Sardecía de Baja de los universitarios nuestros futuros los ingenieros los financieros los maestros a Eduardo Maguírez Pérez de Emprendedores Pásenle por favor también a nuestra amiga Paula Cortés Cruz también de Colonia allá de la Colonia La Luz el circuito las colonias presentes y de esta morra nuestra amiga Paulina con Paula que nos decimos cariñosamente yo quisiera pedirles pasar a todos al frente con su nombramiento para la foto de su puesto sean tan amables de pasar nuevamente para tomarse la foto con su nombramiento para darle legalidad a este evento a este bonito evento en la cual nos han invitado a hacer nuestros ceremonios agradecemos a Gonzalo Sánchez Hernández y al ingeniero Ramón Martínez III por invitarnos a condicir este evento todos los medios tomando la foto del recuerdo saludamos a nuestro amigo el doctor Kendo Coix por allá presente muchas gracias por estar con nosotros al doctor Maximilio Pichardo presidente municipal muchas gracias a la señora Margo Rasterín empresaria de aquí de Isla bienvenida muchas gracias al arquitecto Reynel Ortega García exíntico municipal gracias por estar con nosotros a Carlos a Carlos Cházaro Montalvo directivo de la presión ganadera también muchas gracias a Luis Cházaro también directivo de la presión ganadera muchas gracias por estar presente y a todos ustedes hombres y mujeres que este día se han dado cita a ser testigos de este gran evento en el cual está nombrado el nuevo comité directivo de Movimiento Ciudadano vamos a nuestros amigos de la presa también por supuesto a Puerto Chino y bien como bien lo comentaba hace rato nuestro delegado nacional nuestro municipio es un pueblo que a través de los años se ha ido forjando gracias al trabajo de hombres y mujeres que llegaron de la zona de los túselas que llegaron de la zona de la cuenca como es de la costalpa por eso pues ha sido un isla próspero un isla de trabajo hace muchos años allá por 1924 con los arreos de ganado que se traía de la zona de la costalpa de los bajos de la costalpa hacia los llanos empieza la ganadería en este municipio el cual fue fundado por la llegada del ferrocarril que iba hacia el sureste en donde por cierto se dice la historia que don Porfirio Díaz tenía una novia en el ismo por eso se hizo y las tierras precisamente de don Alonso y la Camacho a quien fuera el dueño de este predio solicitó al presidente que las vías pasaran por su terreno por eso obedece al nombre de isla posteriormente allá por 1924 llegan los primeros vástagos de hijos de piña traídos de la mamonita por el señor John Hope quien era prácticamente gringo que vinieron a hacer experimentos y se dan cuenta que en isla eran las tierras las tierras prometidas esas tierras que han dado empleo a hombres y mujeres y que han sido la grandeza de nuestro municipio por ello la agricultura de la piña en isla y posteriormente obviamente pues ha venido un desarrollo económico hacia nuestro municipio han pasado más de 24 presidentes municipales que han hecho historia cada uno poniendo su gran esfuerzo y que sabemos que nuestro municipio seguirá creciendo con el apoyo de todos sus ciudadanos fuerte aplauso para nuestro querido isla que tiene historia que tiene nombre y que también tiene futuro bien voy a acelerar el gusto de la voz a nuestro amigo Gonzalo Sánchez Hernández quien acaba de tomar protesta como nuevo delegado de Movimiento Ciudadano pues bueno no me queda más que darle las gracias a todos los amigos que hoy nos regalaron un poco de su tiempo pues ya ves que siempre andamos todos ocupados y pues darle las gracias más que nada aquí a nuestro amigo Ramón que igual nos prestó las instalaciones para hacer este evento y pues aquí los amigos coordinadores del Movimiento Ciudadano y ahora pertenecemos a este partido que la verdad está tomando fuerza y pues me invitaron a que fuera coordinador y con mucho gusto siempre para defender la isla y para estar dando la cara ahora sí para que las cosas se hagan bien y por eso vamos aquí ahora con Movimiento Ciudadano ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, hemos escuchado las palabras del nuevo delegado en Isla y bien vamos a escuchar ahora con atención las palabras de nuestro amigo Carlos Flores Calderón delegado estatal de Movimiento Ciudadano ¡Venganse a hacer un aplauso de Isla! Muy buenas tardes la verdad que me da muchísimo gusto el día de hoy estar aquí con ustedes y más gusto me da ver a muchos amigos que hemos transitado durante mucho tiempo en el tema de la política y que el día de hoy estamos aquí por una causa una causa que es la más buena de todas y es excelente que es luchar por el bien de Isla les agradezco muchísimo que el día de hoy estén aquí con nosotros y que realmente nos demos cuenta de que Isla necesita un proyecto de que Isla necesita un proyecto para salir adelante Movimiento Ciudadano representa en sus bases el trabajo y el esfuerzo de todos ustedes para que a cada uno de los municipios les vaya mejor por eso estamos aquí porque no es coincidencia estamos aquí porque queremos que cada uno de los municipios del estado de Veracruz sobre todo el estado de Veracruz y la presidencia y México también queremos que esté mejor cada día se van desarrollando las cosas de manera diferente y lo que nos prometieron en su momento realmente hemos visto y nos hemos dado cuenta que hay un descontento generalizado la gente cada vez se queja más los precios de los productos básicos cada día están más altos y no podemos dejar que esto siga sucediendo esto no es de promesa señores esto es de acciones por eso estamos aquí a mí me da muchísimo gusto que el día de hoy ver esta unión porque ISLA lo necesita ISLA necesita que estemos unidos para que podamos sacar un proyecto un proyecto municipal adelante por eso estamos aquí y me da muchísimo gusto verlos a todos ustedes agradezco la presencia de mi gran amigo el delegado nacional Luis Carbonez de la OZ agradezco la presencia y sobre todo también el valor que tiene mi amigo Gonzalo para el día de hoy haber tomado por el día de hoy de haber tomado protesta agradezco infinitamente a mi amiga con la cual hemos coincidido durante mucho tiempo en varios temas de política mi amiga Elena Córdoba así mismo mi reconocimiento y aprecio a un joven que fue candidato en Amatitlán a la presidencia municipal que hubo dos elecciones de manera desgastante y es un ganador a mi amigo Luis Donaldo Camacho así mismo a un amigo con el cual he tenido la oportunidad de coincidir durante mucho tiempo también desde diferentes trincheras y que me da muchísimo gusto que el día de hoy esté aquí porque sé que los sectores productivos del estado están bien representados con Elena y con mi amigo Segundo Ricardo muchas gracias Segundo por estar aquí no me queda más que agradecerles por verdad el hecho de que se hayan dado cita y que hayan apartado un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros necesitamos que nos ayuden esta toma de protesta no solamente es de un comité necesitamos que todas las personas que estamos aquí nos involucremos pero con la fe de que las cosas van a cambiar es importante que nos acerquemos y que participemos en cada una de las actividades que tengan que ver con el comité por eso necesitamos que nos ayuden que nos ayuden a tocar puerta por puerta a caminar y a platicar con la gente y a decirles que Movimiento Ciudadano representa el mejor proyecto para nuestro país y representa el mejor proyecto para nuestro estado de Veracruz y representa el mejor proyecto para Ciudad Isla muchísimas gracias yo quisiera antes de de retirarme porque si si me gustaría que que le déjamos un reconocimiento sobre todo merecido a nuestro presidente de la asociación ganadera local a mi amigo Ramón Martínez quien le quisiera yo dar un reconocimiento porque él es la persona que está interesada que a Isla le vaya bien por eso Ramón me gustaría si tú me lo permites en este momento que nos dirigieras unas palabras para que fomentaras con nuestros amigos que están aquí presentes cuál es el proyecto para Isla ¿no? Eso ¿qué le puedo decir? la verdad que yo siempre que los veo reunidos y así unidos más que nada me da mucho gusto yo siempre le agradezco primero a Dios luego a todos ustedes porque siempre yo sé que todos los que están aquí bendito Dios tenemos trabajo y es bien difícil unir la gente trabajadora los que a veces no son tan trabajadores pues es más fácil verlos unidos pero los que nos rajamos el cuero todos los días para llevar un sustento a nuestras casas es bien importante cuando nos reunimos créanme que los que alcanzan a ver la piel se meriza de ver tantos amigos reunidos yo les agradezco a ustedes porque siempre que los hemos necesitado que hemos estado pidiendo su apoyo han estado conmigo con nuestro equipo siéntanse todos ustedes de la familia la verdad cuando ustedes necesiten algo me atrevo a decir que no solo estoy yo sino estamos muchos de los que nos encontramos hoy reunidos para ayudarnos porque si no nos ayudamos entre nosotros no nos puede ir bien como un isla joven un isla progresista y un isla hermoso al cual le debemos mucho de lo que tenemos todos los que estamos aquí amigos muchas gracias a ustedes por acompañarnos muchas gracias al consejo de movimiento ciudadano amigos les agradezco yo yo nomás estoy aquí para servir este créanme que en lo que pueda cuentan conmigo y siempre tendrán el apoyo mío me dice mi copa hoy el salón lo que se ofrezca por allá está mi consejo de la ganadera bueno acá hay unos también y otros allá atrás que les puedo decir que siempre jalamos parejo amigos ahí están para que vean este gracias por siempre acompañarnos sergio gracias por visitar nuestro pueblo amigo Luis cabonel muchas gracias yo sé que un esfuerzo venir de Jalapa venir desde la ciudad de México mi copa está aquí a la vuelta de la esquina amigo elenita mi amigo José Luis Juan segundo este la verdad que muchas gracias por acompañarnos creo que lo que hoy está pasando aquí es el primer paso para todo lo que viene y que bueno yo le agradezco me siento respaldado a verlos todos aquí de buena manera de buena gana con muy buen ánimo por todo lo que falta por venir a este bello lindo muchas gracias amigo que estén muy bien felicidades recupero gracias a los comentarios bueno que esto no hubiese sido posible sin la presencia y sin el acompañamiento y sin el liderazgo de nuestro amigo Sergio Gil Rullán quien es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano para cual pido un fuerte aplauso bueno ya me había dejado sin sin protocolo aquí ya Carlos Flores estaba de maestro no es cierto y bien pues también precisamente tocaba el uso de la voz al ingeniero Ramón Martínez y como preámbulo dentro de esa reseña que acababa yo de comentarles también recordar aquella época de diciembre de 1946 cuando un grupo de ganaderos isleños deciden integrar la asociación ganadera local y que hoy preside orgullosamente de nuestro amigo el ingeniero Ramón Martínez Terez para el que pido un fuerte aplauso y bien queridos amigos vamos a escuchar con atención las palabras que nos trae nuestro amigo Luis Carbonell de la OZ delegado nacional de Movimiento Ciudadano y que nos trae un mensaje del máximo líder de nuestro amigo Dante Delgado Ronaldo que visitó a Isla en más de 20 ocasiones cuando fue gobernador del estado muchas gracias muy buenas tardes es para mi un privilegio especial estar en una de las zonas más importantes de Veracruz la caja de resonancia política del sur de Veracruz que hoy ha decidido cambiar la historia cambiar la historia para transformar porque miren ustedes en los momentos de mayor oscuridad en la historia de la humanidad los hombres y las mujeres valientes como ustedes que deciden transformar su realidad que deciden organizarse que deciden dejar tiempo con sus familias por estar hoy aquí es muy importante y así vamos a hacer hoy comienza una nueva historia para Isla y para el sur de Veracruz porque de aquí vamos a replicar el modelo para que Veracruz recupere su grandeza e Isla sea el motor del desarrollo del sur de Veracruz estoy seguro de la historia de la ciudad de Veracruz agradeciendo a la asociación ganadera su hospitalidad Ramón tu liderazgo y la conducción del equipo político nos llevará lejos sé que eres un hombre comprometido la asociación ganadera no solo genera bienestar para sus gremios sino en muchos espacios de la cadena de suministros y de una serie de negocios sé que saben gestionar y sé que con esa gestión transformarán Isla y la región decirles que para mí es un privilegio muy especial porque encontramos en Gonzalo un líder natural un hombre de pocas palabras pero de muchas acciones que desde el camino ha demostrado que sí se puede cuando se quiere transformar la realidad y gestionar para que la gente lleve un poco de comida a su casa y para que la gente trate de vivir mejor ese es el objetivo por el que estamos hoy aquí que vivamos mejor no se dejen engañar por el tema de los apoyos los apoyos son de ustedes porque ustedes pagan sus impuestos y por eso tienen sus apoyos y no solo estamos aquí para decirles que los apoyos van a continuar sino vamos a tratar de duplicarlos con nuestros diputados y senadores de la república comandados por Dante Delgado apoyos van a bajar y van a bajar para la gente que lo necesitan como ustedes agradecerles de nuevo la oportunidad del primer veracruzano del veracruzano más veracruzano para mí que es su amigo Dante Delgado que dio muestras de que en tan solo cuatro años se puede transformar la realidad para muestra pavimentó el centro de la ciudad electrificó isla y generó un apoyo para las fiestas ganaderas y para toda la región es posible cuando se quiere y se piensa más aprisa para ejemplo de ello le dio la oportunidad a un joven como Samuel García y que hizo Samuel acaba de llevar a una de las empresas más importantes del mundo para que genere 40 mil empleos directos e indirectos eso nos gustaría para Veracruz eso nos gustaría para el tour de Veracruz y va a ser posible con Movimiento Ciudadano y con la mano de mi amigo Sergio Ortiz quiero decirte que cuando llegué como delegado encontré en el coordinador estatal un joven dinámico capaz pero sobre todo entregado Movimiento Ciudadano es una opción real para que ganemos la presidencia de la república y la gubernatura de Veracruz y a mayor crecimiento pues hay más grillas hay mayores intereses pero quiero decirles hoy Gonzalo no me va a dejar mentir ni mi comisión operativa ni segundo Barajal ni Helenita ni Luis Donaldo por supuesto aquí no hay tribus no hay división solo hay unidad y entre más crecemos más unidos por eso quiero pedirles un aplauso para el mejor dirigente político de Veracruz que es Sergio Gil un hombre que como Samuel sabe trabajar dartele yo la oportunidad y no le va a fallar a Isla y mucho menos a Veracruz gracias Sergio por tu liberado aprovechar también a un gestor natural un hombre dicharachero inquieto que mete las narices en todos lados pero para bien a mi amigo Carlos Flores un gestor natural que tienen un aliado y un amigo y que siempre que yo lo he necesitado siempre da la cara por el movimiento aprovechenlo porque sabe pedir y pide mucho entonces hay que apoyarlo y hay que gestionar junto con su mano muchas gracias Carlos y decirles que hay que organizarnos vamos a caminar uno por uno vamos a tocar todas las puertas del apoyo de ustedes quiero celebrar la presencia de mi amigo Luis saludos a tu querido tío Osvaldo Osvaldo Chazaro que es un gran amigo y un referente el cual nos enseña y nos deleita con su conocimiento en materia ganadera y nos ha dicho que es posible la transformación hoy es el aniversario luctuoso de mi abuelo Manuel Carbonell de la OZ y como reflexión final quiero decirles que él me enseñó algo que no tiene precio y que creo que ustedes lo hacen y en Isla lo hacen muy bien y la historia así lo marca cuando queremos algo vamos a empeñarnos por eso cuando algo se quiere se tiene uno que aferrar y cuando uno se aferra creo y estoy seguro que los sueños se hacen realidad tracemos la meta busquemos el objetivo y cumplimos el sueño eso es es posible que Isla sea otra vez el pionero de la economía de la región sur de Veracruz vamos a construirlo todos y vamos a hacerlo juntos que viva Isla que viva Veracruz muchas felicidades vamos a recuperar la gran cantidad de la ciudad de Veracruz Y como bien lo comentaba hace rato, el licenciado Dante Delgado, yo creo que Isla le debe mucho a Dante Delgado. Isla fue el transformador, Dante Delgado fue el transformador del Isla Moderno. Fue el que no tan solo nos pavimentó el primer cuadro de la ciudad, sino que calle que era pavimentada, también había guarniciones y banquetas, también había la red de agua potable y el drenaje, pero también estaba alumbrada, teníamos en cada cuadra hasta tres postes de luz por lado. Y si no es cierto, pues aquí está muchos isleños que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Y bien, queridos amigos, vamos a recibir, para finalizar este bonito evento, vamos a ceder la palabra al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, a nuestro amigo Sergio Gil Rullano. No, hombre, no saben qué difícil es hablar después de tantas personalidades. Primero que nada porque conocen. Segundo, porque están aquí porque ellos los invitaron a ustedes y decidieron acompañarlos en este proceso. Yo estoy muy feliz de venir a Isla y no nada más por lo que dicen de Dante Delgado, no nada más porque lo transformó, lo rehabilitó, sino que había una cosa distintiva en esas épocas. A algunos les tocó de los que estaban aquí, se crearon los patronatos de obra. Esas calles, esas guarniciones, se hicieron con el dinero de la gente y con el trabajo de la gente. Fue el gobierno que solo puso sus materiales para construirlos, pero fueron ustedes de manera organizada los que recuperaron la dignidad de su ciudad. Hoy parece que estamos muy alejados de eso. Venía pasando aquí a la vuelta y vimos un parque que se ve precioso. Cuando me enteré que costaba 10 millones de pesos, dije que si traía boletos para Disney. Porque no puedo entender cómo de cuando la gente construía las cosas, hoy son las empresas a las que les están pagando un dineral, en vez de volver a organizar a las personas para que lo hagan. ¿Por qué? Porque buscan que se lleven la lana. Lamentablemente, los que hoy están no son diferentes a los que desterramos hace algunos años. Todos aquí tenemos el mar sabor de boca y a mí hasta me duele la cabeza cada que digo este nombre. Pero hace 8 años nos vendieron que todo iba a seguir, que viene lo mejor. Y nos tocó alguien como Javier Duarte. Un político que endeudó a Veracruz, que tenía empresas fantasmas, que le daban agua a los niños con cáncer en vez de medicinas. Alguien que tenía presos políticos. Y vamos a vender que hoy llegó la esperanza. Decidimos votar en el 2018 por gente que no conocíamos. Que no teníamos claro quiénes eran ni qué querían. Pero estábamos hartos y cansados de más de lo mismo. Es como no lo íbamos a estar después de esos gobiernos. ¿Pero qué creen que tenemos hoy? La deuda de Duarte era de 34 mil millones de pesos. Hoy es de 74 mil millones. Hoy tampoco hay medicinas para los niños con cáncer. Pero aparte, por si fuera poco, a las mujeres las vulneraron doblemente. Quitaron las estancias infantiles para que no pudieran salir a trabajar y tuvieran que quedarse en sus casas. Y para acabarla, le quitaron la lana a los refugios para proteger a mujeres violentadas. Porque lo que quiere este gobierno de las mujeres es que se queden en sus casas con los que las violentan, con las que les pegan. Eso es lo que significó a los que no conocíamos sin esperanza supuesta. Para acabarla, porque las similitudes duelen y son reales. Una empresa de Duarte se fregaba 24 millones de pesos. De esas empresas fantasmas que nos robaron la salud, la seguridad y la paz. ¿Pero qué creen? Huitláhuac con una sola se chinga más de 100 millones. Y no lo puedo decir de otra manera porque me encabrona. Nos tiene que motivar esto a que sí pueda haber de otra. Pero de otra no es lo que ya nos afectó hace años. Y de otra tampoco es lo que hoy nos está fregando. ¿Por qué? Porque sí hay opciones. Luis Carbonell, con su vasta experiencia, con todo lo que ha caminado por el país, les contó de Samuel García. Él empezó en cuarto lugar la elección y perdió su primera elección. La perdió para ser diputado local. Pero no se rindió y jugó la senaduría. Solo, sin alianzas. En un estado como Nuevo León, enorme y vasto. ¿Qué creen? Empezamos en cuarto lugar otra vez. Pero esta vez la ganamos de mayoría. Allá hace poco, la gente de Nuevo León otra vez lo puso en las encuestas en cuarto lugar. ¿Y hoy qué está haciendo? Gobernando Monterrey. Digo, gobernando Nuevo León. Trayendo la inversión pública más importante, privada, para el Estado, que son 10 mil millones de dólares con la empresa de Tese. Pero también hay otros ejemplos, porque no nada más es Samuel. También lo hizo Donaldo Colosio, que también jugó por primera vez una elección y la ganó para diputado local. Y después jugó la alcaldía y la ganó en Monterrey. Yo soy nuestro alcalde. Y si nos gusta verlo de otro lado, Jalisco, lo mismo, 2012, Movimiento Ciudadano, no existía. No estábamos ahí. No había gente que nos representara. Pero Enrique Alfaro consiguió ser primero candidato y pasar de cero a 33% de la elección. Para los que vemos números pequeños, 33% es un millón ciento cincuenta mil votos. ¿Qué pasó tres años después? Ganaron todo. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tlaquemulco. Y hoy, ¿qué es? Gobernador del Estado de Jalisco. Cuando la gente se organiza, cuando volteamos a ver a los hombres y mujeres, cuando confiamos en nuestros vecinos y en los que están al lado de nosotros, las cosas cambian. Pero no cambian por osmosis ni porque gente de fuera venga a hacer la chamba que tenemos que hacer aquí. Nosotros, desde el Comité Estatal, desde su amigo Sergio Gil, desde Segundo, desde Elena, desde Luis Ronaldo y muchos que nos acompañan, vamos a venirnos a apoyar y ayudar. Pero solo ustedes, de manera organizada, pueden elegir un gobierno de hombres y mujeres de bien. ¿Por qué? Porque aquí también nosotros tenemos palabra. Hoy ya venimos a eso. Hoy estamos aquí. Hoy ya existimos. Tenemos una comisión municipal llena de hombres y de mujeres. Pero es un regidor ciudadano que no va a dejar de luchar de manera incansable por ustedes y que le tienen que ir a tocar la puerta hasta que se acabe. Pero, ¿qué creen? Que no está solo. Los tiene a nosotros, pero también tiene a nuestros diputados locales. Tiene a nuestros 27 diputados federales. Tiene a los 12 senadores de la República del Movimiento Ciudadano y, por supuesto, el apoyo de su amigo Dante Dengado del tiempo completo para Isla. Aquí están los hombres y las mujeres que van a dar la cara. Porque tener palabra y dar la cara es lo que hay que hacer a la sociedad. No podemos seguir pensando como hace años que nos venían a engañar con los tractores rojos. que sacaban la foto con los campesinos y ganaderos y terminando el evento se los llevaban. Pero la miseria se quedaba y los tractores se quedaban. Hoy no es distinto con Segalmex. Quieren cambiar los cultivos de piña para que cultiven otra cosa y no quieren darle precios de garantía a la piña. Cuando sí deberían tenerlo porque es la locomotora económica de toda esta región. y por si fuera poco que me honra mucho estar aquí en esta ganadera. ¿Qué le pasó a los aretes de ganado? Hoy les quieren poner otro arete de parte del gobierno del Estado. Quieren pasar una iniciativa para que le paguen más por lo mismo y por un servicio que no están recibiendo. Les quiero decir que si seguimos así pues nos van a seguir fregando. Pero si nos organizamos si nos metemos todas y todos y si alzamos la voz claro que les podemos ganar porque aquí hay un ejemplo de vida de que alguien que no se rinde no puede ser derrotado. Yo le agradezco a Ramón que es un hombre incansable que no deja de caminar que ayuda y que representa a la ganadera y es amigo de todos que va a ser un hombre incansable y que con él y con Carlos Flores y con los que estamos aquí está definido en 2024 y está definido en 2025 y si ustedes nos apoyan nos vamos a ganar porque hay convicción porque hay ganas y hay gente y mujeres de bien son ellos los que van a dar la cara y nosotros que los vamos a respaldar.